hola muy buenos a todos aquí estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de One Piece de Inpointer hoy os traigo la queridísima guía de Nami personaje 5 estrellas nuevo que ha llegado al queridísimo juego vale vamos a darle y yo y nada vemos un poquito no la podemos parar mucho por ahora porque me faltan muchos recursos ahora van a llegar al nivel científico te piden una locura y ahora mismo la estamina escasea bastante vale gente bueno un personajito como digo 5 estrellas llegan a mí del new world al juego el personaje azul personaje de apoyo vale su presencia de apoyo y las stats lo estáis viendo ahí muy bueno en el abstract de vida por lo demás pues bueno tan que flojillo son personajes de apoyo que tampoco tienen que tener una estad buena pero por lo demás tanto defensa como velocidad pues está nada así que se agradece está muy requete bien así que guay del paraguay el talento vale el talento carga de trueno la tasa de crecimiento del valor secreto de Nami obtener o salve de matar enemigos recibir y recibir daño y recuperarse automáticamente en cada ronda aumenta en un 40 por ciento será la última podemos cargar más rápido después de que el valor alcance el límite superior el 50 por ciento el valor secreto desbordado se entregará a los aliados para cargar todavía mal la ulti con con los demás los personajes excepto no a mí aumenten aumenta la misma cantidad de valor de misterio el efecto de recuperación fija de misterio en cada ronda durante la batalla no terminará el desbordamiento y cuando también está el campo de batalla el daño causado por la serie de secretas de todos nuestros personajes de las últimas se incrementan un 20 por ciento de apuntar esto está muy bien o sea también lo que hace es que cargues lo más rápido posible la última y a su vez que hagan más daño está muy 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 bien vamos con la facilita para la primera facilita dami o los miembros de los muy igual a que esté en la misma fila de la primera fila consumirán los 30 puntos de la última al final de nuestro turno para agregar el efecto de ser inmunes a las habilidades de un objetivo del enemigo una vez cada rondo dos rondas cuando el enemigo tiene nubes de tormenta este efecto no consume la última está bien esto segunda pasiva reunión después de dos años al comienzo de la batalla agrego una carta a la mano de bronce adicional a cada compañero de los muy igual a que la primera fila y luego un 6% más de vida para mi vamos a ir con las habilidades en combate primera habilidad carta de apoyo vale crea una nube oscura en el cielo del enemigo cada vez que el enemigo usa la habilidad hay un 50% prioridad de ignorar el golpe y la resistencia de causar un daño por rayo equivalente al 5% del límite superior de la salud de nami que dura una ronda cuando existen las nubes oscuras si un enemigo es dañado por un rayo nami recupera 10 puntos de la ulti una vez por ronda por cada enemigo también suelen la nube oscura del nivel más alto en el campo y los enemigos asesinados por el daño al rayo no activarán el efecto de restaurar la ulti dinamica vale o el telita en una habilidad de la nube una nubecita oscura segunda habilidad esta sí que hace dañito causa un 65% de poder de ataque como daño eléctrico vale a todos los enemigos y tiene un 50% de probabilidad de darle al enemigo una capa de reducción del poder de ataque que dura una ronda o sea está bien bajarle un poquito el nivel de ataque y por último la ultimate cuando me revela la ulti cada 30 puntos de la ulti consumidos causarán un daño de rayo equivalente al 8% del límite superior de vida de nami al grupo enemigo y las cartas se extraerán de la mano de acuerdo con el valor de la ulti consumida se consumen se extraerá una carta de bronce de la mano y cada vez que se use después del misterio el límite superior del valor del misterio se reduce en 30 puntos mínimo 30 puntos hasta el final de la batalla interesante gente muy interesante la verdad tiene muchas cositas con el tema de mejorar la última del cual así que vamos a verlo en combate para la gente vamos a probar a nadie le está mejorando un poquito más vamos a ver qué tal hasta primero el rival bueno quizá porque voy un poco más flojo el día en principio estoy haciendo un nivel más bajo de lo que están empezando ellos ok aquí aguantando un pum 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 vamos vamos a ver vamos con la capilla de la nube a ver a ver un rayo para esto pega a todos vale mira se ha bajado el ataque a los tres así vamos al puesto de brilvia tengoBungo Solento de la guleva a la red 3 Me he llevado a Santi para que acompañe a Nami y luego ya hago Kijuzoro para que la ramita de aquí. Ok, aguantamos, aguantamos. El Rayo no sé si ca... Ah mira, se ha encontrado. Yo no sé en qué momento, ahora no tengo. Mira, tengo ya la ulti. Tengo ya la ulti cargada. Vamos a lanzarla. A ver qué tal. Ulti de Nami. Tempo. Pum, repardo. Vale. Vamos a mejorar todas las cartas de Nami a full de mango. Vamos a poner la nube a tope. Y ahora mejoramos todavía más las cartitas. Ahora se queda que uno. Que locura, que locura. Que locura. Vale. Vale. Y si pongo la nube. Me voy a cargar la ulti muy muy rápido. Voy a tirar la ulti de Vivi primero. Ahí estamos. Vamos a la de Okiri. La Okiri ha reventado. Ya la tiro. Ya la tiro. Ya la tiro. Bum. Para que caiga en rayos. Así me gusta. Vamos allá. Voy a lanzarla. Ahí, ahí. Vale. Siguiente turno. Me toca a mí. Vuelvo a tener la ulti. Es increíble. Tengo la ulti. Constantemente. Mira. Me ha dado cartas. Y mira. Las ha chetado. La buenísima, ¿no? Vale. Nubecita por aquí. Hostia, esto es una polla, eh. Tengo un buen personaje super, eh. Vale, vale. Tengo un equipo que voy todo full super, por así decirlo. Voy por un personaje defensivo. Voy con Vivi. Es como que no apareció así, por así decirlo. Bueno, a ver. Ahora mismo. Bueno. Los otros personajes me los puedo mover. Para que ataquen aquí. Pum. Revienten. Ya está. Se han hecho para que Nami aguante la pobrecilla. Vuelvo a tener la ulti. Esto es increíble. Pum. Vale. Me damos cartas. La polla. Tengo aquí la de Vivi. Vale. Aquí ya reventamos. Tengo alguna carta más. Mira, sí. Mira. Vamos a poner esto. Vale. Tiro la de Nami. La ulti de Aokiji. Que se vayan todos a pescar. Perfecto, gente. Personaje interesante. Hay que probar un poquillo más, ¿vale? Con otros equipos y eso. Estaría guapo de ver qué tal se desenvuelve con otro equipo así, llevando personajes destacando y tal. Porque me parece interesante. Ya depende un poco de la misión. Si le hace falta un cierto personaje para Xbox y tal. Puede venir muy bien. Pero bueno. Personaje interesante. Seguiré dándole cañita. La mejoraré a tope. Ahí podré verle todo el jugo. Pero siempre los personajes de pollo son muy buenos, ¿eh? Son muy útiles. Que ayudan en combate. A mejorarte las cartas. Lo que hace es que descargan mucho las ultis. Te da cartitas de bronce. O sea, que en principio son personajes bastante, bastante interesantes. Así que nada. Pero que se haya servido. Dejad un buen leque tope. Suscribiros al canal para ver mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.